Música Nos encontramos con Celeste Rolando que el día de hoy estamos pasando a pedir colaboración por una buena causa nos gustaría que tomen atención y escuchen sobre qué caso es Buenas tardes con todo, primero pedirle a la gente de Chimbote que se una para esta colecta que es para Ángel Díaz un niño de 6, 7 años que está pidiendo, está a punto de perder la vista y estamos por eso el colectivo Solidaridad en el Puerto apoyando esta causa, también vamos a estar en la plaza de armas por favor a todos los que nos ven, únanse porque Chimbote necesita poner de pie para una causa buena, no solidaria que Dios siempre nos dice que compartamos con nuestro prójimo Y dime, ¿cómo se llama el grupo de que está pidiendo la colaboración? El grupo de Solidaridad en el Puerto en Solidaridad en el Puerto estamos con una identificación y con unos tarritos como pueden ver para que nos apoyen y nos identifiquen En las calles, en todas partes Sí, estamos en la plaza de armas, también va a haber un toldo también ahorita acá en esta actividad y espero de que todos, apoyar con todos, que todos se unan a esta causa El día de hoy está pasando y la gente está apoyando Sí, están colaborando poco, pero hay que tener paciencia espero que todos ayuden Entonces dile a la gente de Hiperactivo que debería colaborar poner una mano al pecho porque es un niño Claro, claro que sí Agradecer más bien a Hiperactivo que nos está brindando la manera en cómo pasar este evento Muchas gracias de verdad y espero que Chimbote se una a esta campaña de un niño inocente ¿Quién no? Gracias más bien ¿Cómo se siente el día de hoy como persona que está dando un pequeño gradito de arena para un pequeño niño que tiene problemas? No, de todas maneras siempre bien siempre colaborar, siempre apoyarnos y en estas fiestas patrias cuántas personas necesitan de tantas cosas Siempre es bueno ¿Qué le pide la gente? Que se solidaricen con la causa y que un sol no hace ni más ni menos a ninguno Siempre es bueno Entonces, usted debería sentirse orgulloso de estar apoyando Claro, de todas maneras con lo que uno se puede se apoya porque esa es una sonrisa para cualquier niño o para cualquier persona, ¿no? Muchas gracias Después de que se quede aliento para el niño un mensaje a la población para que se una también a la campaña si lo pueden mandar Ah, ya, todos los que están divirtiéndose acá que colaboren con la niñez Que colaboren al niño Claro, efectivamente, que colaboren Gracias Ya, gracias Como joven, ¿qué le dirías a la sociedad que apoyen en casos de pequeños que tienen enfermedades? No, pero que se cuide, fe No, pero la gente, fe No, pero la gente, fe, para cuidarnos todos Claro Aparte, para la cerveza también queda algo para apoyar No, pero bueno, apoyar, lefe Claro, que apoyen todos porque es para un bien social, ¿no? Claro, y que aparte así como hay para la cerveza también un solcito para Así como hay para la cerveza también un solcito para Claro, claro Como hay para la cerveza que colaboren más bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!